Pues respecto al estadio, iban a meterse al estadio los suicidas que se hicieron estallar el viernes por la noche en las afueras durante el partido amistoso entre galos y alemanes, quisieron meterse al recinto pero no pudieron, dicen los que manejan los deportes. El encuentro terminó de una manera tan espectacular porque cuando ves que la gente vacía las gradas, las graderías y se concentra en el campo de juego, era una escena inédita, totalmente sorprendente como obedecieron, como que ya estaban presintiendo. Algunos augurios de expertos lo señalaban y respondieron después de tres explosiones todos a una y veías el estadio repleto. Las canchas y todas las gradas vacías. Nadie se quedó sentado. El encuentro era presenciado por ochenta mil espectadores, entre los que estaba el presidente francés, el ministro alemán de Relaciones Exteriores, y aún se desconoce cuántos agresores intentaron entrar. Para ingresar al inmueble se necesitaba enseñar el boleto, validarlo mediante sistema electrónico y someterse a un registro corporal. Pero tres agresores se hicieron estallar cerca del estadio. Dos activaron explosivos frente a un lugar donde murió una persona que estaba en el lugar. La tercera ocurrió en una calle cercana y sólo murió el atacante. ¿Pero qué tragedia tan espantosa hubiera registrado ese estadio? Eso sí hubiera sido similar a lo del 2001. O sea, porque sucedió en este caso como aquel avión que ya no alcanzó a llegar. Me parece que quería llegar al Capitolio, el que se cae o el que tiran los pasajeros. Los menos pasajeros. Los pasajeros, que también era para otro objetivo. Pero si hubieran sido de otras dimensiones totalmente desproporcionadas, entrar al estadio y con tres bombas y volarte, yo creo que la mitad del estadio queda ahí tendido. Pues hubieran muerto los que estuvieran cerca de los que portaban las bombas, pero en la desesperación, el correr desaforadamente podría haber tenido miles. ¿Quiere decir que también las medidas de seguridad están funcionando? ¿Para el estadio? Para el estadio, sí. Ahora, para el... Esto indica que se van a endurecer en todos los ámbitos. Que va a haber cateos, que va a haber más vigilancia en los barrios islámicos. Que muy probablemente, en el ámbito electoral, pues tengan más victorias los que desean que se detenga ya la inmigración. Pero la gente se disciplina porque, no sé si fue en Europa o en Estados Unidos, ayer hubo un partido de fútbol y tuvieron que llegar con las manitas vacías, ni bolsas, ni petacas, nada. Manitas vacías. Ocurrió otra cosa que extraña en tiempos de paz, pero no después de lo ocurrido. La tensión y el miedo entre la población fueron evidentes porque decenas de personas comenzaron a correr en la Plaza de la República. El pánico comenzó después de que se escuchó un estallido de cohetes. O sea, es lo que queda. Las personas quedan ya con el temor. O sea, se logra el objetivo. Porque independientemente de que no hayan conseguido tener todas las muertes que tal vez buscaban, el terror que va a padecer ahorita, sobre todo la sociedad francesa, ese no va a haber forma de que se cure tan fácilmente. Cualquier ruido, cualquier cosa que alarme, cualquier cosa que no esté en su lugar, va a causar muchísima alarma. No, pero sobre todo que no son inútiles en el sentido de que no desalientan las acciones armadas en la zona en conflicto en Medio Oriente. Al contrario, se van a coordinar más, van a ser más frecuentes. Y la idea es, parece que el viernes lograron matar al europeo musulmán que decapitó a varias personas. Con mucha seguridad, lo localizaron y lo mataron con un dron. Entonces, van a seguir utilizando estos medios para llevar la guerra allá y encontrarlos a todos y matarlos. El que paralizaran la capital de Francia, el que se ordenara que no saliera nadie, si no tenía la necesidad urgente, el declarar una ciudad en estado de sitio, se manifestó porque incluso algunos franceses tuvieron la oportunidad de recibir como huéspedes esa noche a quienes les quedaba muy lejos su residencia. Y luego la respuesta ante los hospitales de los donadores de sangre fue otro acto que impresiona por la respuesta inmediata. Es la solidaridad, el saber que no es un francés una persona, sino es el pueblo francés. Yo creo que ahí es una respuesta que ellos además han aprendido por todo lo que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. Lo tienen, tienen esa... Lo decía Alejandro, es uno de los países mejor civilizados, vamos a decir. Sí, están cerrando filas frente a la amenaza extranjera. Aquí no hay divisiones internas ahorita. Y si las hubiera por cuestiones de la política cotidiana y demás, se olvidó. Ahorita cerraron y brotó ese nacionalismo francés que es el que avala que vayan y que bombardeen. Exactamente, es ese orgullo, es a nosotros ese canto en el estadio del himno francés, de la Marselleza. Todo eso habla de ese nacionalismo que ha sido característico de los franceses y no nos arredra. Es decir, estamos tristes, vulneraron nuestra casa, pero no... esto es una guerra. Y así lo dijo claramente Holán. Antonia del Rosario, Columba, Montelongo, 62 años, de Xochimilco. ¿Por qué hay ataques terroristas? Aún no logro entenderlo. ¿Por qué atacan a Francia? ¿Y ellos mismos tiraron el avión ruso? Pues son respuestas muy complicadas las que hay que dar. Porque es una situación muy tensa que poco a poco se ha ido agravando. Gritaron algunos que eso era lo que estaban haciendo en Siria cuando los terroristas atacaron a la gente inerme. Pero en Siria ellos se han dado vuelo matando gente inocente. Los islamistas, sobre todo poblaciones no musulmanas, han sido exterminadas. Por ejemplo, valles enteros, gente maronitas y otras religiones han sido exterminados. Ha sido un exterminio que equiparan al de los armenios después de la Primera Guerra Mundial. Hay varios obispos de esas ramas del cristianismo, prisioneros en manos de Isis. Es terrible lo que sucede en el norte de Siria. Hasta monumentos históricos han tratado de convertir en piedra sobre piedra. Por eso se dan los ataques.